¿Usted va a San Juan del Sur este verano? En zona inmobiliaria le recomendamos Restaurante Vivian Nuestro equipo de producción disfrutó La gastronomía del mar Los tres días que duró filmar este especial Sus propietarios Doña Vivian y su hijo Lester Supervisan personalmente la atención De los clientes nacionales y extranjeros El restaurante Vivian está ubicado en el centro de la bahía Donde se domina el paisaje Y el ambiente con decoración mediterránea Que evoca momentos especiales Vea estos deliciosos platillos Como el arroz con camarones La sopa marinera Son parte de la buena cuchara porteña Ya no digamos La fresca y exquisita langosta Son divinas especialidades de mariscos Y pastas con ingredientes importados Que hacen parte de su prestigio Desde su fundación en los años 80 Se atiende desde el desayuno Los almuerzos Y al caer la tarde Los aromas y la sazón del restaurante Vivian Es un preludio Del romanticismo De la vida nocturna De la ciudad portuaria De San Juan del Sur Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Disfrute del infinito sabor del mar Aquí en el restaurante Vivian Están ubicados propiamente Frente las costas del mar En San Juan del Sur Visítelos Será una cita inolvidable Está el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí